Suatrata, tu arte Suatrata, tu arte Suatrata, tu arte Y por qué es para la rica tua Estos sonidos Se generó en tu con Su rey, cariño que es la gente De aquí desde Ahora soy el día Y por qué es para la rica Su sueño Se generó en tu con Su rey, cariño que es la gente De aquí desde Ahora soy el día Y por qué es para la rica tua Estos sonidos Se generó en tu con Su rey, cariño que es la gente De aquí desde Ahora soy el día Suatrata, tu arte Su rey